Me dio una patada, me tiró al suelo, me abrió la ses... y yo me quedé, o sea, yo lo único... Rocío Sánchez Azuara es una mujer que ha pasado literalmente por todo. La pérdida de su hija es muy reciente, pero lo que muy pocas personas saben es que este tan solo ha sido el último pesar que esta guapa conductora ha tenido. Su primer matrimonio estuvo lleno de actos físicos en su contra, el segundo no fue para nada mejor. Rocío sintió que el corazón literalmente se le salía del cuerpo cuando descubrió que el padre de su hija Daniela estaba casado y tenía otra familia. Con tan solo 18 años de edad, Rocío se casó con un hombre llamado Jorge León, con quien tuvo a su primogénito, Jorge Arturo. Tipo medía 1,98, cinta negra, un cuerpo impresionante. Todo era miel sobre hojuelas, Rocío pensó que se había casado con el hombre de su vida. Sin embargo, ella no pensó que estaría a punto de entrar a un muy mal sueño, el cual tristemente pasaría en la vida real, cuando su bebé tan solo tenía 3 meses de nacido. Su marido se fue a una noche y no regresó. Pareció como eso de las 11 de la mañana. Lo único que yo pregunté fue, ¿dónde estabas? Hasta el día siguiente, el hombre regresó como si nada. Rocío, aún muy extrañada y preocupada, solamente le preguntó que en dónde estaba, que a dónde se había ido. Su respuesta no fue lo que ella estaba esperando. Le dio una patada, me tiró al suelo, me abrió la c... y yo me quedé. O sea, yo lo único que... Afortunadamente, Rocío pudo librarse de esa relación tan fea. Sin embargo, ella nunca pensó que saldría de una para entrar a otra. Esta era igual o mucho más tormentosa. Es que yo no quería hacer más alboroto y que nadie se enterara mucho, porque aparte me da mucha pena. Jorge León nunca regresó. Por esta razón, un juez le otorgó a Rocío el divorcio por default. Después de esto, la querida conductora volvió a creer en el amor. Carlos Lara le bajó el cielo, la luna y las estrellas. Con él procreó a su segunda hija de nombre Daniela. La pequeña llegó para ser la luz de sus vidas. Sin embargo, esa felicidad muy pronto se iba a acabar. A través de unos recibos telefónicos, Rocío descubrió que su entonces marido hablaba constantemente con otra mujer. Ella se enteró que su esposo no solamente tenía a otra esposa, sino que también tenía otra familia con ella. La vida de Rocío se vino abajo, pero ya le había hecho una promesa a su hija. Que eso no iba a ser. Que eso le hiciera mal a su vida. Y si tú te vas antes, vienes por mí. Pero siempre vamos a estar juntas. Debido a lo que vivió con su ex esposo, Rocío volteó la página. De hecho, ella se volvió a casar una tercera vez y hasta tuvo otro hijo más. Rocío ya había pasado por mucho, mucho mal. Pero aún le faltaba vivir. El momento más fuerte, más difícil y triste de toda su vida. Daniela, su única hija y mejor amiga, desde temprana edad fue diagnosticada con lupus. Gran parte de su vida Daniela la vivió en hospitales. Pregunté a los médicos, ¿hay posibilidades? Y el doctor no me volteó y me dijo... Tristemente, cuando Daniela cumplió 31 años de edad, no tuvieron nada más que hacer. El cuerpo de Daniela estaba demasiado débil. Y partió de este mundo dejando el corazón de su madre. Roto, solo y muy triste. Me besó y me dijo... Nada más te pido, sé fuerte. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.